Hoy nos toca regresar al año 2014, hace exactamente 10 años, momento en el cual el mundo sufría lo que hoy se conoce como la fiebre por el género de los superhéroes. Fiebre que en realidad fue desatada en gran medida por Marvel y su universo cinematográfico, el cual de una forma muy inteligente supo reciclar propiedades intelectuales que tenían en uso desde hacía un montón de tiempo, desde los años 60, pero que encarnándolas en actores extremadamente carismáticos y poniéndoles encima una pila de CGI, lograron enamorar a toda una generación básicamente. Y dentro de esa generación, o varias generaciones, porque justamente el punto fuerte de esto es que enganchaba tanto a chicos como a grandes, entonces estaba Hiroya Oku, un reconocidísimo mangaka enfocado principalmente en las obras para adultos, y no estoy hablando del Nopor, sino del Seinen, cuya demografía son las personas grandes por su temática, que a veces sí tienen un poquito de Nopor, pero otras veces es por el tema de la violencia o simplemente por historias bastante complejas. En el caso de Hiroya Oku, directamente cumple con los tres puntos, así que definitivamente no creo que podría dedicarse a otro género que no fuera el Seinen. Por ese entonces, hacía poquito tiempo que Hiroya había concluido su obra más conocida, la cual es nada más ni nada menos que Gantz. Y toda esta vibra que se vivía a nivel mundial con personajes como Iron Man, Los Vengadores, etc. Quizás lo ayudó o fue el empuje que le faltaba para arrancar con su siguiente obra, en la cual también convergían un montón de cosas más, como ser por ejemplo influencias del primer anime y el primer manga de todos que es Astro Boy, o también cierto personaje de Gantz, el cual era el viejo Suzuki, muchos de ustedes seguro lo van a recordar, como el viejo, porque dentro de los Gantzer, que eran estas personas que eran revividas por una esfera negra, por lo general había más que nada adolescentes y veinteañeros, tratándose de los personajes más viejos básicamente como carne de cañón, es decir, no solían sobrevivir mucho más que lo que duraba esa misión, por lo general siendo liquidados de una forma bastante cruel por el enemigo de turno. En este caso Suzuki, a quien todos pensábamos que íbamos a incluir en esa categoría, sorprende poniéndose uno de los trajes negros, y mostrando alguna de las más bizarras y más épicas escenas, con justamente esa tecnología que le aumentaba la fuerza hasta el ridículo, enfrentándose a dinosaurios, demonios y todo tipo de cosas. Este personaje, si bien no estuvo desde el principio del manga y tampoco llegó a sobrevivir para el final, sí se ganó el cariño de todos y constantemente, en los foros de internet por lo menos, llegaba a posicionarse entre los favoritos del público, sobre todo por su escala de valores, por su simpatía, por su sencillez, y por qué representaba a un Japón que actualmente parece no existir más. Bueno, concretamente, Hiroya retoma muchas de estas ideas que acabo de desarrollar para crear a Inuyashiki, el cual es un hombre un poco más joven en teoría, se supone que está por sus 50, pero que está hecho pelota, y parece de 70, que es el padre de una familia compuesta por una esposa, mujer e hijo, no, esposa, hija e hijo, ahí está, lo dije bien, que ni lo valoran, ni lo quieren, ni lo respetan, atrapan un trabajo que no lo gratifica, y en última instancia adoptando a un perrito para que sea su única compañía. Cuando todo parecía que no podía ir peor, a Inuyashiki le diagnostican una enfermedad terminal, y mientras está viendo el cielo en una plaza, pensando en lo inútil que fue su vida, le cae un resto de porquería extraterrestre y lo fulmina, pero ahí ocurre algo excepcional, como pasa generalmente en los primeros capítulos de cualquier manga, que es que hay unos extraterrestres que se dan cuenta del cagadón que se mandaron, porque claramente no fue intencional, y deciden reconstruirlo con los que ellos entienden que sería un cuerpo humano. Entonces, en parte, lo cumplen, porque Inuyashiki se sigue viendo como un hombre normal por fuera. Por dentro, en cambio, es una pieza de hardware de lo más extraño, que recuerda quizás a esa enorme armadura que tenía el equipo de Osaka & Gants, ¿se acuerdan? Bueno, tiene ese tipo de engranajes raros, mezclados también con un poquito de cyborg, de las versiones live-action de las películas de DC, y que conceptualmente, por lo menos en la forma de volar y en la forma de disparar rayos, también es una suerte de homenaje a Astro Boy. Acá entramos en un dilema existencialista, porque Inuyashiki, al de repente no poder comer, no ir al baño, no sentir nada, se cuestiona si sigue siendo humano o no, y qué corno es. Respuesta que no se le va a dar nunca. Pero es en sus acciones donde redefine su humanidad, usando estas habilidades, las cuales a priori lo convierten en un ser invencible, prácticamente, ayudando a personas en apuro que se van encontrando en su camino. Como por ejemplo, un vagabundo que iba a ser asesinado por unos adolescentes por pura diversión, una chica secuestrada por unos yakuza, una familia en un incendio, y demás. Pero como toda historia necesita un antagonista, hay un segundo personaje, en este caso Hiro, un adolescente, con el mismo diseño de Keikurono, y acá ya vamos viendo que hay un patrón, en Hiroiaoku, donde repite mucho las apariencias de sus personajes, obra tras obra, quizás cayendo en la misma categoría de Kurumada, no sé, díganmelo ustedes, yo ya van por lo menos cuatro mangas que leo de él, y siempre hay un Keikurono en todos. Y quizás una Reika también. Concretamente este personaje Hiro, le pasa lo mismo, le cae algo de porquería espacial el mismo día que Inuyashiki, y los extraterrestres lo reconstruyen, dándole exactamente los mismos poderes. En su caso tiene un amigo que es víctima de bullying, y que no quiere ir a la escuela, y él inicialmente hace justicia, pero pasándosele totalmente la mano, y ahí empieza una espiral de locura, donde termina sacando a flote su sadismo, y acá es interesante, como se hace un contrapunto entre los dos, además de llamarse Hiro, este antagonista, lo cual sería como una especie de japonización de la palabra héroe en inglés, haciendo todo lo contrario, porque empieza a abusar de sus poderes, y a sufrir con él, con la desgracia ajena, incluso haciendo como unas torturas psicológicas super crueles. Por ejemplo, hay una serie de capítulos donde se mete en la casa una familia que ni conocía, que no le hizo nada, y los va matando, y viendo cómo reaccionan el resto, incluso jugando con la hija, contándole que había asesinado a su padre, a su hermano, a su madre, y poniéndose a hablar de One Piece, si no sé por qué de One Piece, pero se ponen a hablar de One Piece, y cuando la chica como que no puede seguir con la farsa, va y la mata, es como un enfermo de mierda. Básicamente, la historia sigue avanzando, mostrando cómo Inuyashiki usa sus poderes tanto físicamente, como por ejemplo, para curar personas enfermas, volviéndose a una suerte de santo, al mismo tiempo que empieza a reparar muy lentamente los lazos con su familia, lo cual es un buen desarrollo del personaje, y en el caso de Giro, va de mal en peor, en un momento exponiéndose las atrocidades que estuvo haciendo, terminando viviendo con una chica y con una anciana, en ese punto parecería ser que un poco las cosas se podían reparar, pero después, igualmente, termina siendo expuesto una vez más, y enloquece todavía el doble, llevando a un inevitable cruce entre estas dos fuerzas iguales, pero opuestas, y obviamente, en última instancia, saliendo vencedor, y Nubia Shiki, aunque bastante en tablas, porque en realidad, los dos están nivelados. Desde allá, desde ya, en esta historia funciona muy bien, el tema de lo bizarro que resulta ver a un jubilado, encima la mayoría de las veces está sin remera, o sea, un jubilado en cuero haciendo movimientos de lo más torpe, porque la verdad que no es que es un artista marcial, sigue siendo un jubilado, solamente que sus movimientos son muy rápidos y muy fuertes, pero igual de tosco que siempre, siendo un superhéroe. Como dije al principio, retomo un poco estas escenas que tan bien funcionaron en Gantz, con Suzuki, por ejemplo, agarrando un dinosaurio de la cola y reboleándolo, en este caso, lo vemos a Nubia Shiki fajando jakuza, lo cual es mi momento favorito de la trama, y ocurre en alguno de los primeros tomos, digamos. Bueno, como iba diciendo, hay un cruce en estos dos personajes que medio queda en tablas, saliendo vencedor Nubia Shiki, y finalmente, porque la historia debería terminar y no hay un mayor plot, no hay una mayor trama, no hay una mayor revelación, no hay un mayor nada, nos enteramos que hay un meteorito viniendo a la tierra, el cual va a acabar con todo. Es ahí cuando ambos personajes por separado tienen sus diferentes reflexiones, entendiendo que si alguien puede tener meteoritos son ellos, porque, digamos, este es un mundo sin superhéroes, dato de color, en este universo, a diferencia de Meteor Unokimochi, que compartía un universo ficcional con Gen, que es estos primeros mangas románticos que hacía Hiroya y también con Gans, acá Gans es una obra de ficción, por lo tanto, no hay ninguna otra cosa rara más allá que ellos dos. Entonces, primero tenemos el sacrificio de Hiro contra el meteorito, teniendo como una suerte de último gesto con esta chica, con esta mujer que lo cogieron, quienes fueron las únicas personas buenas con él, básicamente, y muriendo inútilmente porque redujo un poco el meteorito pero siguió en picada hacia la tierra y finalmente tenemos a Nuiyajiki, quien, ya estando en una buena relación con su familia, decide dar la vida por ellos, concluyendo con el cúlmine de sus valores morales, porque durante todo este trayecto la humanidad de Nuiyajiki, por más de que ya era un androide, un cyborg, lo definía en sus acciones y qué mayor acción humana hay que justamente dar la vida por otro, que es una muestra de absoluto amor. Entonces, bueno, ese es el final de la obra, algo un poco más dulce de lo que nos tiene acostumbrado quizás el autor, aunque en realidad ahora que lo pienso un poco, siempre al final suele caer un poco más en esto, recordemos que es un gran fanático del cine de Hollywood y Hollywood suele querernos dejar satisfechos, no confundidos ni aturdidos en la mayoría de los casos. Bueno, hablando ahora de la obra en sí, se compiló en 10 tomitos, lo cual está bien, digamos, no es un manga breve para nada. Fue la tercera obra del autor en tener anime, siendo Gen el segundo volumen, el de las lesbianas, una serie de dos obras en 1997 y después la serie de Gans que conocen, la cual tiene un final inventado y que después hay una película de Shihihai que adapta un arco suelto del manga, en este caso el de Osaka, Inubiashiki tiene el honor de ser la única que adapta fielmente la obra, además, y dado el estilo cinematográfico y muy enfocado a las imágenes que tiene Oku, prácticamente adapta un tomo por capítulo, lo cual es una locura, son 10 tomos y el anime tiene 11 capítulos, o sea que hay capítulos que básicamente son un tomo entero, lo cual favorece de sobremanera el dinamismo. También hay una película live action siendo la segunda serie de Hiroya Oku que tiene películas con actores, obviamente la primera es Gans que tiene dos películas, la primera bastante regulera y la segunda horripilante, en el caso de Inubiashiki no la he visto, según tengo entendido está en Amazon Prime, así que quizás le pegue una mirada y si a alguno de ustedes le interesa me lo comenta y les traigo una review, ¿por qué no? Hay que llenar este canal de contenido. Así que bueno, este fue un repaso por Inubiashiki, una historia breve, bastante buena, que quizás no llega a lo que fue Gans, pero está bien contada, tiene personajes entrañables, un punto que es básicamente dos hombres explorando su humanidad por medio de su inhumanidad, lo cual está muy bien. tiene este personaje inusual que visualmente es muy característico y que da momentos bastante anticlimáticos, aunque como dije un par de veces ya en el video funcionan bien. Ahora me gustaría saber su experiencia con esto, ya sea que hayan leído el manga, que hayan visto el anime, quizás la película, ¿qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Como siempre me encanta leerlos y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like así este canal puede seguir creciendo y si compartían el video la verdad sería un golazo. Se los recontra agradecería porque eso haría que más gente también pueda llegar a verlos. Y si das la casualidad de que este es justo tu primer video con Papalopoulos te voy a invitar a que te suscribas así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.